entre ellas se veía cruz, había otra cubana que era brava, que se llamaba la Lupe que decía, ay, ay, yo no sé por qué decía que le doría la pierna tiene que hacerlo, tiene que hacerlo esto es el tema que se llama la tirana, según tu punto de vista, que se yo, que pasó eso dicen, eso dicen, espero que estén disfrutando, muchas gracias por la oportunidad la verdad que vale la pena, ahorita estaba viendo a los poquitos de la serranía yo decía exactamente eso mismo, tenemos que seguir apoyando la cultura porque si no, no nos va a quedar nada, así que enhorabuena, espero que les guste según tu punto de vista yo soy la mala la gran tirana cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace en vez de otro modo en la mente de cualquiera desencadenas en mí venenosos comentarios en la mente de los carvales después de hacerme sufrir en la mente de los carvales según tu punto de vista yo, yo soy la mala la que te llevó hasta el alma la gran tirana para mí es indiferente lo que sigas comentando decidiste decidiste la misma gente que el día en que te dejé fui yo quien salió ganando no 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 Según tu punto de vista Yo soy la mala La que te llevó hasta el alma La gran tirada Para mí es indiferente Lo que sigas comentando Y dice la misma gente Que el día que te dejé Fui yo quien salió ganando Que el día en que te dejé Yo fui quien salió ganando Gracias 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 Gracias